Uno de los doce, Tomás, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas, y mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez adentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Pasa a ustedes. Acerca aquí tu dedo, y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, si no cree. Mi Señor, y mi Dios. ¿Me crees? Porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que al creer, tengan vida.